No me dejas dar vueltas, por favor. Me dejas dar vueltas, no te puedo bajar ahí porque vengo de una velocidad. ¿Te bajas ahí? No te bajo ahí. No te voy a bajar ahí. Bájeme aquí, traigo tiempo. Yo también, yo también. Si te puedes tomar mi luchita, te bajo. Pero ahora yo te voy a bajar. Hago lo que tú quieras. Te vas a pagar todo esto. No, no te voy a bajar. 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 Gracias por ver el video.